Luego de los recientes cortes en el suministro de agua para habitantes de la zona centro, el gerente general del comité, Francisco Rodríguez Ortiz, señaló que ambos cortes se registraron porque los pozos fueron vandalizados, por lo que esto impedía el suministro normal. Desafortunadamente, la falta de agua ha sido por vandalismo en dos pozos principales que tenemos, que es el Pozo 19, que le llamamos el Mezquital, está rumbo a lo que es el deportivo, el presionamiento deportivo sobre el margen de la vía. Y ese pozo nos suministra agua a la parte del centro, a lo que es el Villarreal, a lo que es la parte de Jardines del Country, toda esta parte de ahí es el que nos suministra el agua. Entonces ahí, pues normalmente el vandalismo va sobre el robo del cable, que alimenta los equipos de bombeo. Entonces ahí realmente la situación más que nada es ajena a lo que uno ejerce. En este caso, este y el del Pozo del 1910, los dos han tenido no solo un evento, han tenido dos eventos este año, en el cual primero sustraen las cuestiones de cableado, después por ahí regresan con alguna otra actividad. Y eso es lo que nos afecta. El gerente general dijo que pese a que los pozos cuentan con seguridad privada, estos han sido objeto de robo, pues los delincuentes buscan llevarse el cableado y algunas veces han alterado los medidores, por lo que el servicio tarda más tiempo en ser normalizado. Este año fueron los dos principales, los dos pozos que te menciono, que es el 19 y el 30. Y normalmente, precisamente para restablecer los servicios, pues fue necesario considerar ahorita una vigilancia presencial, por medio de seguridad privada, donde estamos contratando los elementos para que puedan estar en este tipo de sitios. Porque como te digo, ya no es una vez, a veces ya tenemos dos o tres veces que entran, entonces pues es necesario que la seguridad sea mayor. Nosotros teníamos elementos de seguridad en las bardas, en los portones, pero pues ya vimos que eso no es suficiente. Entonces ahorita es presencial con seguridad privada y con dispositivos mayores como cercas electrificadas. Aunque los cortes de este año se han debido por los robos, el funcionario dijo que en algunas ocasiones es más tardado la reparación, pues es necesario reponer el material, situación que el comité debe costear, a lo que descartó que esto genere algún tipo de incremento en la tarifa del agua. El cable, el cable de cobre que le requiere, es de un cero, un calibre grueso, entonces pues es un material que hemos codiciado, entonces pues buscamos la manera, precisamente es reponerlo, pero una vez, por ejemplo, que llegan a los equipos, a las válvulas o bombas, más afortunadamente no hemos tenido registro que se le han llevado, sino son más que nada, o a veces entran, por ejemplo, a los tableros de control, ahí sí hay una situación, a veces no es tanto lo que puedan sustraer de ahí, más que nada es los daños que presentan. ¿Se pueden alterar las mediciones? Sí, y sobre todo, por ejemplo, son los, el control del pozo, entonces ahí hay que volver a entrar con la gente de mantenimiento, a poner todo en tiempo para que esto funcione bien, entonces eso es lo que hace luego a veces, pues aparte de fuera nada más cambiar el cable, a veces eso lo podemos hacer en un día, a veces hay que comprar el material, no hay stock así como para decir, pues si se lo roban no cambiamos, sino tenemos que hacer pedidos pues del material, entonces eso lleva un cierto tiempo para poder cumplir con el servicio. ¿Esto por una parte pues de...? Creo que no es cuestión de tarifas, a lo mejor normalmente vemos aquí, las aclaraciones son cuestiones de gasto, ¿verdad? Es decir, normalmente lo que tenemos aquí, el que más consume, pues más, más paga, ¿no? Entonces normalmente son cuestiones de gasto las que se presentan aclaraciones aquí precisamente, ¿no? A lo mejor alguien tiene una situación de que viene consumiendo 7 metros cúbicos por decir una cantidad y al siguiente se le presentan 16, ¿no? Pues la cantidad sube, pero es cuestión del consumo. Francisco Rodríguez dijo que también existen cortes programados, sobre todo por obras que se están realizando actualmente, como las de la Avenida del Trabajo, Pasajero y la Avenida Valle de Santiago, además de que actualmente el organismo se encuentra realizando un estudio para determinar la vida útil de los pozos. ¿Qué hacemos? Pues normalmente la gente de comercial va y hace una revisión a los domicilios para ver si efectivamente nuestro micromedidor, nuestra medición está trabajando bien, ¿sí? Y en caso de que se determine, bueno, pues se hacen las consideraciones por parte del organismo. En caso de que veamos que la medición es correcta, pues simplemente no es una obligación, pero vemos alguna situación dentro de las viviendas, ver si no hay fuga, si no están tirando por ahí los tinacos, si alguna fuga que tengan en las cisternas, ¿verdad? Que se han detectado y de esa manera, pues también se les invita a los usuarios a que corrijan esas medidas para que todos también pudiéramos tener una consideración. El gerente agregó que las obras en general culminarán hasta el mes de marzo, de acuerdo con el periodo de actividades. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas. Noraima Castillo Noraima Castillo